Residentes en el sector Los Jardines de esta ciudad solicitan la continuación de los arreglos de sus calles. De lo contrario, advierten no permitirán la inauguración de un centro educativo en el lugar. Los jardines y de todos los sectores, es que ya esa escuela pronto lo van a inaugurar. Así con los ingenieros, ellos lo que pensaban era nada más arreglar el frentecito de lo que era la escuela, pero nosotros fuimos una comisión a donde el gobernador, para que ampliara los trabajos de estos sectores. Afirman luego de varias luchas, consiguieron que las autoridades arreglen sus calles, pero las mismas pretenden arreglar solo una. Hoy, mira Ramón, nosotros estamos en una crisis en este sector, porque se vino a trabajar parte del sector, las calles que penetran a la escuela. Muy agradecidos de ese centro educativo que estamos de nuestro gobierno, pero hay un problema dentro del sector, con el sector y con nosotros, porque nosotros necesitamos que varios se nos hagan, porque varios tienen todas las calles deterioradas. Yo como vocera de la Junta de Vecinos, mi petición es que por favor que arreglen las calles que faltan. ¿Por qué? Porque al niño hay bastantes enfermedades. ¿Y qué es lo que parece? Una jurunguela, entonces una sola calle arreglada, solamente. No, no somos jurones que vivamos en la comunidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.